Esto se trata de la recuperación de un gliptodonte, que es una especie actualmente extinta, que vivió en la zona hasta hace 8.000 años de antigüedad aproximadamente. Esto se trata de un trabajo de preparación, que fue un resto de fósil hallado en las cercanías de acá de Firmat. Así que, bueno, en su momento estuvo depositado en una escuelita rural, Tierra y Sol, y después hizo la gestión de parte del Ministerio de Cultura, que la hizo Luciano Rey, y él se encargó de tratar acá con los coordinadores del Museo de Firmat para trasladarlo hasta aquí y poder hacer esta actividad, que es abierta a la comunidad, que pueda participar toda la gente y venir a ver, a observar, a limpiar, como está haciendo acá Alexander en este momento, y bueno, ponerlo en condiciones para después, a partir de eso, ser parte de la exhibición del museo. ¿Se han encontrado muchos restos así en la región? Bueno, los gliptodontes eran varias especies, así como actualmente los armadillos, los peludos, las mulitas, que son parientes lejanos de estos animales, son muy comunes también en la zona. Estos eran como las vacas de ese momento, digamos. Y bueno, los gliptodontes también eran varias especies, como recién comentaba. Esta es la especie más chica de gliptodontes, que se llama Neosclerocaliptus. Y bueno, van a ver, si quieren pueden ver imágenes en algunos libros, que era como una mulita grande, pero con la coraza rígida. ¿La actividad consiste en limpiarlo, en darle forma? ¿Cómo se lo restituye, por decirlo así? En primer lugar, lo que se hace es con cepillos, como cepillitos de dientes, pinceles, se va extrayendo la tierra, todo el sedimento suelto, las partes más duras por ahí se utilizan puntas o algún otro elemento. Y después, bueno, se va consolidando con productos y ensamblando las partes que están desarmadas, es como un rompecabezas. Y una mañana de mucho entusiasmo, de mucha alegría, ya estamos recibiendo a los primeros chicos que vienen con sus pinceles, sus cepillos de dientes para ayudar. Así que los esperamos hasta las 12, vamos a estar acá recibiendo para que vengan, miren, colaboren o investiguen un poco de qué se trata todo esto. Esto tiene que ver también con, aparte de Municipalidad de Firmat, con la Red de Patrimonio en Construcción, que somos una red de museos en contacto de toda la provincia. Así que es muy interesante porque esto se extiende a la provincia entera.